Pero el tema es Barcelona, juega o no Matamba, si lo hace, línea de 3, si no lo hace, línea de 4, conozcamos los detalles. Contando ya con los seleccionados, Barcelona empezó a delinear el once titular que enfrentará a Olmedo el domingo en el Monumental. Durante la semana ensayó el técnico Nostaza Merló, con May Rodríguez como el reemplazante basificado para sustituir al suspendido Miller Bolaños. Segundo Matamba desea jugar, pero su herida en la ceja aún no cicatriza por completo. De ahí que es posible que el once estelarista lo integren Santillo en el arco. En la defensa Omar de Jesús, Jorge Guagua, Carlos Castro y Oscar Bagüí. Medio campo, Fernando Hidalgo, David Quirós, Cristian el Diablito Lara y Mike Rodríguez en la delantera. Pablo Palacios y Rolando Zárate.